La órbita cristiana, Radio Avivamiento Nos fuimos pa' Nueva York Nos fuimos pa' Nueva York a glorificar a Dios, dice así Sube el volumen Que la gente sepa que aquí se adora a Cristo Que los vecinos sepan que no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios Dios mío, ¿esto qué es? Radio Avivamiento Esto es Radio Avivamiento, mi gente Todos los siervos, todos los que van rumbo pa' Caco Viejo Pa' todos los lados Pa' todos los lugares, mi gente ¿Qué dice Dafio? Oye eso Esto es pura letra Desde el cielo No se equivoquen que aquí se glorifica a Dios, dice Llama a la cabina Dos diecisiete treinta y cinco dieciséis Oye, voy a ganar mela Toa miente Colón Todos los siervos de Colón, dice Me voy a ganar la calle Y no voy creyendo en nadie Yo me hizo nueva creación Esto es sin respirar Vamos a seguir, vamos a seguir Dice, oye Quedo en mi vida entera A mí no me importa lo que diga cualquiera Me puse a partión Yo viendo lo que es Radio Avivamiento Primero que tú bloquea tu vida Esto es la órbita cristiana ¿Qué dice ATC Music? Toda miente Todos los siervos de allá de Chorrera ¿Qué dice la gente de allá de Chorrera? Dice Primero que todo a lo que tú te has puesto Primero que todo lo que tienes en tu vida ¿Cuánto quieren seguir glorificando a Dios? Oye, oye Esto es la órbita cristiana Alaba lo que él vive Oye, oye Oye, dice Eh, mi gente Si quiere, mande su saludo Chatea con nosotros a nuestro WhatsApp 6906-1721 6906-1721 Oye Generación On Fire Junto a la órbita cristiana, mi gente Trayendo de todo un poco Oye Yo creo Yo creo Yo creo ¿Cómo dice la comisión? ¿Cómo dice la comisión? Oh Todos los siervos del tabernáculo en la fe Todos los siervos del ejército de Dios Sana Todos los siervos de toda la iglesia Oye, dice Me convierte en soldado de Dios Tienes amenaza para el feo Me convierte en guerrero de Dios Pero el diablo no me la monto Me convierte en soldado de Dios Tienes amenaza para el feo Lo que le están cortando la cabeza a Satanás, dice Oh Córtale la cabeza al diablo Que tiembla el infierno, dice Oh Tienes amenaza para el feo Jesus Cry almighty God Vamos con el almighty Dice ¿Cuántos son unos siervos de Dios? Dice Selector Estamos con la adrenalina El Espíritu Santo me está guiando Derechito como dice el siervo Mi gente, esto es La Apocalipsis La tanda de La Apocalipsis Esto es La Órbita Cristiana Oye, oye, oye Te amo Dios, te amo Dios El gozo de Dios es nuestra fortaleza Alábalo Entrégale tu corazón a Dios Oye, dale Dale, dale, dale Dale tu corazón a Dios Como dice Dale Dale, dale, dale Dale, dale Oye, ¿cuántos saben que dio en otro papá? Los que saben que dio en otro papá, sí, eh Yo quiero que levanten su mano así, eh Grítelo, sopla a Dios Grítelo ¿Cuántos saben que dio en otro padre celestial? Dice La Órbita Cristiana Oye, ¿cuándo? Oye eso Todo lo que se están preparando para venir al culto es joven, así ve Oye Lo que se están preparando para ir al culto es joven, así es glorificada No, me enredé La Órbita Cristiana Me enredé Oye, oye Dice ¿Cuántos se acuerdan de esa? Oye Vamos a meter algo aquí Vamos a meter algo aquí en el nombre de Jesús ¿Cuántos se acuerdan de esa? Dice Oye Dios mío Esta canción me acuerdo de cuando yo estaba en kinder En kinder Oh Oye Oye Todas las siervas Todas las que están enamoradas de Dios Quiero que canten el coro así, eh Pero vámonos con Amapiano Cántalo, dice Aleluya Lo que se lo saben así, ve Llama El que ama ¿Dónde están las siervas? Todas las que están enamoradas del Espíritu Santo Oye, oye Prepárate que nos fuimos pa' África No fuimos a adorar a Dios Como los africanos Oye, esto así es Dale ritmo Dale ritmo Glorificando a Papá Dios Radio Avivamiento Oye eso La paz de Dios no es como la que da el mundo ¿Ah? ¿Sí o no? Esto es la órbita cristiana Generación on fire Radio Avivamiento Oye Dios mío, pero que candela ¡Sheo! ¡Papá! 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 Suscríbete al canal de YouTube La órbita cristiana Tenemos de todo mi gente De todos los mistakes Que te gustan ¿Ah? Oye, oye, oye Dale, dale ritmo Adorando a Papá Dios Así, ve Todos los que no se avergüenzan de Dios Tu ambiente chorrillo Dice así Oye El apocalipsis Aleluya Vamos a meterle ritmo a esto Dice Oye ¿Cómo es el limo Bless? Oh, Jesus Royal Monty God Oye Alaba lo que él me dice ¡Sí! ¡Sí! ¿De dónde están agarrados de Dios? ¿De dónde están agarrados de Dios? Los que están agarrados de Dios, oye, oye eso, dice, cántalo con autoridad, que la tiniebla tiemble, dice, oye. Yo estoy agarrado de Dios, yo estoy, yo estoy, yo estoy agarrado de Dios y yo estoy bien. Gracias a Dios, dice. Yo estoy agarrado de Dios, yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy. El corazón alegre hermosea el rostro, proverbio 15, 13. ¡Oye eso! De todo un poco mi gente Generación on fire La órbita cristiana Este es Radio Avivamiento Alábalo, alábalo Todo lo que están escuchando Radio Avivamiento Lo que han descargado la aplicación Que no se pierda en Generación on fire Dios me lo bendiga Dale, dale, alábalo, alábalo Oye eso Dale valor, dale valor Oye eso, oye Dice uno, dos, tres, cuatro Este es el día que hizo el Señor Espera que tú y yo Tengamos un arrepentimiento Vamos con la canción De Limón, Bless Oye ¿Cuántos están listos para glorificar? ¡Aleluyotas! Todos los que se están gozando con este mistake Los que se están comiendo Unos buenos sumay Todos los siervos que le meten a Chumay Dice Oye Oye Dice Dale palma Dale ritmo Dale palma Dale ritmo Todos los jóvenes Todos los que están listos Porque vienen para su culto de joven Así ve Oye Dale volumen Dale volumen No te avergüences del evangelio Porque el poder de Dios Dice Todo lo que se están prendiendo Con Jesucristo Dice así ve Bajo la unción de papá Dios Aleluya Vamos a darle así ve Dale palma Dale palma Aleluya Esto es Radio Avivamiento Radio Avivamiento Radio Avivamiento El Apocalipsis Esta es la tanda del Apocalipsis mi gente Recuerden que escrito viene pronto Dice así Oye Cuando sienten la presencia de Dios El gozo de Dios Oye Esto es La órbita Cristiana Yo creo que levante tu mano Así va al cielo Oye Vamos pa' la iglesia Vamos pa' la iglesia Que siento el toque Hay potes Serias Que no te equivoques Vamos pa' la iglesia Con el Espíritu Santo Te toca así es Te tocó Te tocó Te tocó Te tocó Te tocó Deja que Dios te toque Dice Oye Oye Ey 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 Te tocó A ti A él A él Cuántos se acuerdan De este corito Así es Oye Te alabarán Oh Jehová Todos los reyes Todos Los reyes De la tierra Los coritos que no pasan de moda Dice Te alabarán Los caminos de Jehová Te alabarán Oh Jehová Todos los reyes Todos los reyes De la tierra Porque han cogido Los dichos de Dios Mi gente No se desconecten Que después De esta tanda Que estoy tirando Viene una palabra De Dios Para su vida Dice La órbita cristiana Cuántos saben Que Dios Hizo a todas Las siervas bonitas Toda la princesa De Dios Dice Cristo te ama Ey 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 Bonita Ey 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 Cristo te ama Ey Con la mano En el aire Glorificando a Dios Ey Estás escuchando El sonido Que domina En todas partes La órbita cristiana Grito te ama 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 ¿Cuántos quieren seguir Danzando para Dios Dice Como David Como David Como David Que nadie te interrumpa Cuando vas a adorar a Dios Gózate Vamos con esta Oye, oye Yo creo que todos los siervos Suban el volumen Todas las siervas adorando a Dios Cuando la unción me to... Cuando el Señor me llena a mí Oye El gozo que yo tengo Todos los que se sienten contentos, alegres La órbita cristiana 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 La órbita cristiana